La figura de extinción de dominio que en junio de 2008 fue aprobada con grandes expectativas de convertirse en un instrumento de combate a la delincuencia organizada ha dejado mucho que desear. Su principal fuerza radicaba en que permitiría la reducción de la base económica de la delincuencia a través de la pérdida de derechos de propiedad o posesión de los bienes que son instrumento, objeto o producto de determinados delitos propios de la delincuencia organizada. En su texto de por sí, la extinción de dominio es contundente y clara. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. Sin embargo, hoy es otro simple escenario del mal de México, la impunidad. La ley, que es muy precisa en cuanto a qué bienes pueden asegurarse, y pongo algunos ejemplos, aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes productos del delito, aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo, aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existen suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada. Sin embargo, todo esto es letra muerta. Al momento de ejecutarla, todo falla. Son pocos los juicios y muchos se pierden. El asunto se diluye, pocas sentencias se dictan y se ejecutan. Abundan los ampagos y las suspensiones definitivas. Muestra de ello son las pocas sentencias condenatorias. En 2015, a nivel federal, se presentaron solo 10 demandas de las cuales 8 resultaron condenatorias, mientras que en los estados de la República se aplicó en 64 ocasiones. En 43 de ellas se obtuvieron condenas favorables al Estado. Dos más fueron desechadas y 11 resultaron en contra. Para 2016 se presentaron 10 demandas de juicios de extinción de dominio. Solo se obtuvieron 8 condenas. Pero en cambio, el monto se calculó en 252.5 millones de pesos más 2 millones 800 mil dólares. Es el monto más extraordinario durante toda la existencia de la extinción de dominio. Entre 2017 y 2018 fueron 32 procesos judiciales, 11 sentencias y el resto de los procesos están pendientes. Tales cifras no son nada cuando nos vamos al informe de Global Financial Integrity, que concluye que durante el periodo 1970-2010, el total de flujos financieros y ilícitos de México se elevan a la impresionante cifra de 872 mil millones de dólares, lo que representa un 5.2 del PIB de México. Ni el número de juicios ni los montos representan la realidad de la extinción de dominio. El estudio, sobre todo lo anterior, realizado sobre el Centro de Estudios Realizados y de Opinión Pública CESOP, ya está en poder del Congreso de la Unión. Se apresta una reforma y es que urge entonces rescatar la figura para inhibir las actividades delincuenciales, solo que reduciendo su burocracia y aumentando su efectividad para entonces sí sancionar el lavado de dinero y su uso en actividades ilícitas. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.